Desde tiempos ancestrales, el ajo negro ha sido utilizado por su uso medicinal y por sus grandes propiedades curativas, entre las que se encuentran ser un regulador para la presión, evitar la formación de coágulos, reduce accidentes cardiovasculares, fortalece los huesos y regula los niveles de glucosa en la sangre. Además, elimina células cancerosas. También es excelente para tratar la artritis reumatoide y revitalizar el cuerpo, así como disminuir el estrés. Les presentamos el ajo negro reforzado. Llame ahora mismo y pida su paquete de ajo negro reforzado. Este paquete le incluye 12 meses de tratamiento de ajo negro reforzado, un par de calcetas de compresión, las cuales ayudan a disminuir varices y mejorar la circulación. Incluimos también un gel de cannabis, el más potente para disminuir dolores musculares, articulares, de huesos o por lesiones o golpes. Pero si eres de los primeros en llamar, llévate también unos audífonos inalámbricos, un smartwatch y un calefactor. Todo por un increíble precio de $1,999 pesos. Así es, lleva 12 meses de tratamiento de ajo negro, un par de calcetas, un gel de cannabis, todo por tan solo $1,999 pesos. Recibe también unos audífonos inalámbricos, un smartwatch y un calefactor portátil. Llama ahora mismo y pide tu paquete de ajo negro reforzado por tan solo $1,999 pesos. Martita se prepara para entrar a la cancha, marca tarjeta, pide su Esporade. Llegó el pedido, Lalito lo observa y empieza a arrancar con todo, doctor. Martita da indicaciones, aquí, Toyato, Kuyá, levantando el equipo, mi Martita. Aquí viene Lalito, está a punto de entregarlo, ¡qué gol! Su esfuerzo vale, como Martita y como Lalo. ¡Hidrátate con Esporade! ¡Hidrátate con Esporade! Este otoño, viste a la moda con Woodward. Mmm, estornudos en el autobús, clásico para que se te pegue la gripa. Alguien tosiendo a tu lado, otro clásico. Vic Primera Defensa, el poder de Vic en un microgel. Para cuando te sientas en riesgo de contagiarte, inclina hacia afuera y aplica para atrapar, inactivar y eliminar el virus de la gripa. También utiliza Vic Primera Defensa desde los primeros síntomas para ayudar a detener el avance de la gripa. Reinicia la piel de tu rostro. Nuevo jabón Assepsia Piña. 51% menos grasa y 60% reducción en el tamaño de los granitos. Ácido salicílico y todo el poder de la piña. Una innovadora forma de tratar las imperfecciones a la velocidad de asepsia. La asepsia piña en jabón. No sé a quién irle. ¿Qué? ¿No quieres ser un ganador? ¿Ganador? ¿Ganador? ¡Ganador! Descarga. Juega. Gana. La caspa no es un problema superficial y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. MediCasp es el shampoo de farmacia que evita que el hongo de la caspa sobreviva. Dejándote un cabello y piel sano en 14 días. Cambia tu shampoo por una solución dermatológica que sí acaba con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido MediCasp. Reinicia la piel de tu rostro. Nuevo jabón Assepsia Piña. 51% menos grasa y 60% reducción en el tamaño de los granitos. Ácido salicílico y todo el poder de la piña. Una innovadora forma de tratar las imperfecciones a la velocidad de asepsia. La asepsia piña en jabón. No podemos crear ni excluir la energía. Solo transformarla. En pasión. En magia. En goles. Para todo lo que hagas. Volt Energy Dream. Patrocinador regional del PSG. Los conductores de Canal 6. Burena prueba su valentía. Amigos, tengo miedo. Ya, ya. ¡Ay, qué chingante la tra... ¡Ay, chingante! ¿Cuál es tu cara más terrorífica? ¿Cuál ha sido el peor susto de tu vida? ¡Ay, chingante! ¡No, no, no! ¡Tura no superada! Amiga, estoy agripada y no voy a ir. La velocidad de Next a día de los ocho síntomas de la gripa a partir de 30 minutos. Uno, escurrimiento nasal. Dos, ojos llorosos. Tres, nariz tapada. Cuatro, cuerpo cortado. Cinco, estornudos. Seis, fiebre. Siete, dolor de garganta. Ocho, dolor de cabeza. A los ocho síntomas de la gripa, diles Next. La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos. Protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos. Para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Morena, la esperanza de México. En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío. Por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien. Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. La COFES trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros. Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFES.mx Desde tiempos ancestrales, el ajo negro ha sido utilizado por su uso medicinal y por sus grandes propiedades curativas. Entre las que se encuentran, ser un regulador para la presión. Evita la formación de coágulos. Reduce accidentes cardiovasculares. Fortalece los huesos y regula los niveles de glucosa en la sangre. Además, elimina células cancerosas. También es excelente para tratar la artritis reumatoide y revitalizar el cuerpo, así como disminuir el estrés. Les presentamos el ajo negro reforzado. Llame ahora mismo y pida su paquete de ajo negro reforzado. Este paquete le incluye 12 meses de tratamiento de ajo negro reforzado, un par de calcetas de compresión, las cuales ayudan a disminuir varices y mejorar la circulación. Incluimos también un gel de cannabis, el más potente para disminuir dolores musculares, articulares, de huesos o por lesiones o golpes. Pero si eres de los primeros en llamar, llévate también unos audífonos inalámbricos, un smartwatch y un calefactor, todo por un increíble precio de mil novecientos noventa y nueve pesos. Así es, lleva 12 meses de tratamiento de ajo negro, un par de calcetas, un gel de cannabis, todo por tan solo mil novecientos noventa y nueve pesos. Recibe también unos audífonos inalámbricos, un smartwatch y un calefactor portátil. Llama ahora mismo y pide tu paquete de ajo negro reforzado por tan solo mil novecientos noventa y nueve pesos. Disfruta de la vida. Clínica de Especialidades Odontológicas Doctor Jairo Campus. Soluciona inmediata cualquier problema dental. Más de 45 años de experiencia y nuestros pacientes nos recomiendan. Clínica de Especialidades Odontológicas Doctor Jairo Campus. Nos preocupa la salud de su sonrisa. Alerta, alerta, es una noche larga. La vida es un destello que pasa por tu espalda. Alerta, alerta, sé cuándo es la llamada. Seremos los primeros, seremos tu mirada. Es una noche larga, es una noche larga. Alerta, alerta, alerta. C4, es la llamada. Alerta, alerta. Seremos los primeros. C4 en alerta. Lunes a viernes, seis de la tarde. Por Canal 6. Reinicia la piel de tu rostro. Nuevo jabón Asepsia Piña. 51% menos grasa y 60% reducción en el tamaño de los granitos. Ácido salicílico y todo el poder de la piña. Una innovadora forma de tratar las imperfecciones a la velocidad de Asepsia. Asepsia Piña en jabón. Este otoño, viste a la moda con Woodward. Somos de los que festejan el compañerismo. De los que se entretienen y le ponen ritmo. No importa el que dirán, importa el cómo pasarla increíble. Los grandes momentos saben mejor acompañados. Ponle más intensidad. Ponle Seafruit. Mientras inflamado y con gases, no es tu culpa. Puede ser colitis. Y si no la tratas, tu panza puede aumentar hasta 12 centímetros. ¿12 centímetros? ¿12 centímetros? ¿12 centímetros? Toma medidas en el asunto con QG5. El tratamiento de origen natural que sí trata la colitis desinflamándote. QG5 desinflama y alivia las molestias. No sé cuál jugar. ¿Qué? ¿No quieres ser una ganadora? ¿Ganadora? ¿Ganadora? ¡Ganadora! ¡Ganadora! Sé que yo seré ganador. Descarga. Juega. Gana. Somos el programa de espectáculos que tarde a tarde desmenuza la más sabrosa información del mundo de los famosos. Santa Belinda de los amores, patroa de los enculobos, reina de los amarres y del zapito encantado. ¡Ay, la de los! Sazonando con el ingrediente principal. Chismorreo. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Por Canal 6. Martita se prepara para entrar a la cancha. Marca tarjeta. Pide su Esporade. Llegó el pedido. Lalito lo observa y empieza a arrancar con todo, doctor. Martita la indicación. Es aquí, Toyato, Kuyá. Levantando el equipo, mi Martita. Aquí viene Lalito. Está a punto de entregarlo. ¡Qué gol! Tu esfuerzo vale como Martita y como Lalo. ¡Hidrátate con Esporade! Si buscas un matutino tradicional y aburrido, ¿qué crees? Ya te quedamos mal. Con brazo arriba. ¡Eh! ¡Eh! Somos el único mañanero que te divierte de manera muy especial. ¿Qué dijo mañanero? ¿Qué dijo mañanero? 10 de la mañana por Canal 6. Este otoño, viste a la moda con Woodward. Por mi trabajo paso mucho tiempo parada. Al final del día no podía soportar la sensación de pesadez. Me recomendaron la nueva Goycoechea Doble Mentol. La nueva Goycoechea Doble Mentol concentra el doble de mentol para brindar una sensación de alivio al instante. Las propiedades del doble mentol te ayudará a refrescar y relajar tus piernas y funciona incluso en zonas con várices. Prueba la nueva Goycoechea Doble Mentol. Única de la especialista en piernas. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sea parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.